Bueno, ahora continuamos con la sección Reiki en Japón con Joan Piquet. Aquí ya lo tenemos al maestro Joan Piquet. Hola Joan. Hola. ¿Qué tal Joan? Muy bien. Y recordaros que todavía hay plazas para el viaje. Sí, qué ganas tenemos de ir a Japón. Yo también. Tanto tiempo. A ver, yo creo que va a poder ser. Este año sí tenemos Japón, aunque sea... Sí, se puede que ir. Por los Juegos Olímpicos. Hay que aprovechar. Y bueno, ¿qué vas a contarnos hoy? Bueno, justamente en los viajes a Japón que hacemos hay un atractivo turístico que entendemos como un souvenir. En realidad es un souvenir un tanto especial, ya que los amantes de Reiki, los amantes de las energías amigas, siempre tenemos como instrumentos, vamos a llamarlo así, instrumentos mágicos, que nos inspiran y nos dan fuerza. Por ejemplo, hablamos en esta ocasión de un instrumento que son las espadas. Las espadas, concretamente las espadas mágicas. Digamos que el occidental que desconozca estas explicaciones que voy a dar, pues verá como un arma, ¿no? Sí. Incluso puede incomodar, ¿no? Yo me imaginaba un arma, por eso he preguntado. El hecho de tener un arma en casa puede resultar, para la gente que desconoce los argumentos que voy a dar, pues puede resultar incómodo, ¿no? De hecho, pues en alguna ocasión he ido a que me hagan una funda de espada y he ido con la espada para que cojan la medida y alguna vez me han dicho, saca eso de mi tienda porque no quiero tenerlo aquí. Tú, perdona, es para cortar cebolla en casa. En una ocasión me encontré con esta circunstancia, que me echaron de la tienda porque llevaba una espada. Es normal, ¿eh? Y una espada por ahí. Llevaba la espada para que le cogieran la medida. Ah, claro. Entonces, bueno, lo que quiero decir aquí es de un lugar que visitamos siempre que es cercano al Fushimi Inari, es Rhein, es el Templo de Zorro. Ahí hay una tienda donde venden muchas espadas y nosotros siempre traemos espadas de ese lugar. Ah, bien, bien. Porque la espada para nosotros es un utensilio mágico. Un utensilio mágico no es un arma, no es algo para cortar cabezas, no. Es algo para conectar con los dioses, es algo para que nos traiga protección a nuestro hogar, para que nos traiga poder, para que nos traiga la llave que nos abre la puerta al reino de los dioses. Eso espiritualmente es una espada. Mágicamente hablando, en Japón hay muchas espadas que corresponden a estas ideas. Por ejemplo, si hablamos de la Kusanagi no Tsurugi, estamos hablando de, traducido, pues fijaos qué nombre más poético, espada de la lluvia de las nubes en racimo. Muy bien, sí. Estamos hablando de una espada que es tesoro imperial de Japón. Esta espada representa el valor. Entonces se dice que esta espada la encontró Susano Ho cuando mató un dragón que tenía, bueno, una serpiente de ocho cabezas. Los dragones en Japón son como ángeles. Ah. En Japón no hay ángeles, en Japón hay dragones. Entonces, la serpiente, en esta ocasión de esta historia, fue una serpiente de ocho cabezas y Susano Ho, que fue un dios que expulsaron del cielo, hay que decirlo. Por matar. Era un dios un poco travieso. Ah, vale, claro. Entonces, él lo expulsaron del cielo y luego llegaron a un trato con él para que matara a esta serpiente. Entonces, cortó a la serpiente de ocho cabezas en trozos y se encontró que en el último corte no podía cortar la serpiente porque ahí había una espada escondida. Ah, la espada. Era la Kusanagi no Tsurugi, la espada que es tesoro imperial. Mágica. Entonces, encontró esta espada mágica que entregó a Materasu, la diosa del sol, que, por cierto, para que no lo sepa, tiene mucha relación con Reiki. Y así cuenta la leyenda que llegó al emperador. Entonces, no se sabe muy bien ahora dónde está esta espada. Ah, no, no se sabe. Se perdió. Se perdió el rastro. Ahí hay muchas leyendas. Hoy en día hay muchas teorías de dónde está esta espada mágica. Pero atención, porque no es la única. Hay muchas, muchas espadas mágicas, muchas historias. Entre otras, voy a concluir aquí, es la Honjo Masamune. La Masamune, por favor. Esto sí. Bien, una espada también mágica que estuvo por ahí cientos de años circulando hasta que llegó a Tokugawa Iemasa, quien supuestamente entregó esta espada mágica, ritualizada y rezada por los monjes sintoístas, además de los herreros. O sea, estas espadas eran auténticas obras de arte. Entonces, hasta que llegó este concepto de obra de arte, los americanos hicieron auténticos destrozos. Y se dice que la Honjo Masamune quizás fue entregada a los americanos. Se lo llevaron allá, algún listo. Por una ley que impedía tener katanas. Sí, es verdad. Bueno, esta sería otra espada muy famosa. Que se decía que quien tuviese esa espada era una persona que gobernaría el imperio de Japón. Y así fue, porque la Tokugawa Ieyasu, que comentaba en otro programa, que es mi samurai favorito, pues se supone que tuvo esta espada. Entonces, ¿dónde está ahora la Honjo Masamune? Bueno, ahí hay varias historias. Un servidor que ha estudiado un poquito la historia, tengo una teoría un poco novedosa. Y es que, en aquel entonces, la Yakuza, la mafia japonesa, pues estaba en la policía. Entonces, ahí no era gente sumisa, como podía ser, por ejemplo, Tokugawa Ieyasu, que era un hombre con principios. Sí, 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 claro. Un policía no tenía principios. Un policía corrupto, como sería aquí. Un policía corrupto, exacto. Entonces, yo pienso que quizás, aunque Tokugawa Ieyasu entregaran a la Honjo Masamune, yo pienso que algún policía astuto se quedó con la espada. Y que quizás, más que estar en un desván americano, quizás alguien poderoso tiene la espada en Japón. Y seguro que pagó una buena pasta, ¿eh? Seguro. Posiblemente. Posiblemente. Policía no era tonto. La policía no es tonta. Bueno, pero eso es una hipótesis mía. Claro, claro. Eso es una hipótesis. Puede ser, ¿eh? Ahora está prohibido sacarlo, ¿sabes? Katanas. Tienes que... Para sacar una katana es difícil. Bueno. No hablo de esas normalitas, de las auténticas. Bueno, nosotros sacamos, pero son... Se conoce como objeto de decoración. Sí, exacto. No digo las auténticas, las que están allí. Y para eso hay mucho problema. El Hattori Hatsho, ¿no era? No, eso no es. Porque está dentro de película de... Bill Kill. Ochiha sigue interesante, ¿no? Sí, muy bien lo de las espadas mágicas, ¿eh? Sí, me ha gustado, sí. Sorprendentemente que yo soy de Japón, pero aprendo contigo. Ah, qué bien. Hombre. Para que veas, ¿eh? Para que veas, ¿eh? Aprendemos. Con Joan aprendemos, ya verás. Gracias, gracias. Sí, pues nada. Muchas gracias, Joan. Gracias, Joan. Bueno, encantado de estar aquí. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Gracias. ¡Suscríbete al canal!